Pinta muy bueno el río, muy pero muy bueno el río, pinta Vamos a ver ¿Qué es? ¿Un bagre? ¿Un bagre? Parece que un bagre Un tijero ¿Un tijero? No puede ser No, es un bagre, es un bagre Ojo ahí cuando le pida ¡Uy! Un yaquesote ¡Asáquelo! ¡Buena! Buena, buena mi hermano ¡Chúquela! ¡Bien, parcero! Muy bien, don Chucho Vea esto Mucho yaque tan hermoso, mano Oiga, pero lo cogimos y lo amarramos Venga ¡Ay, vea! Ese bicho se enganchó Se vuelteó Hágame un favor, levántelo y muéstralo al video, por favor Y lo que es, ya no se le va a cogerle la cola Esto duró en el palo harto rato Levántelo ¡Uah! ¡Qué bachimba de yaque! Y cogí uno de los mejores para la cena, ¿no? Con el pescadito Muy bien, muy bien Vea, parceros Vamos a seguir Vamos a seguir pescando Ya ya nos han ido varios Pero pues Vamos a seguir intentando Hay que hacerle Hay que hacerle, vea ¡No, parceros! ¡Ja, ja! ¡Me tocó a mí! Sí, claro Ya, parceros, como es que pica una cachama Vea eso Como es que cabecea de hermoso, papá ¡Ay, no, no, no! ¡Ah, esto es una cachamota hermosa! ¡Ah, esto es una cachamota hermosa! ¡Ah, esto es una cachamota hermosa! ¡Hágalo, a ver! ¡Escójala ahí! ¡Ahí la tienes, este! ¡Ay, eh! ¡Ja, ja, ja! Vea, parceros Con tripa de pollo ¡Mira esta belleza cachama que me acabo de enganchar! ¡Ven a Chuchu! ¡Máquina, máquina! ¡Ven a! Así es eso es trabajo muchachos de a ciprianito como la vida cipriano gracias a dios pero muchachos y muy buenas tiene como 8 libras como 18 con muchas libras tienen uno así ya lo buscó ya los vamos a pensar vamos a pensar las parcelas bueno parceros vea otra vez papito estamos derechitos para este campeonato pariente esto como es que se dejó en las cachamas en el río papá escuchen este este carrete como es que suena eso con las que haya paro no barbián aunque pareciera pero no no puede ser un llamuz sí claro pero no se atraviesa feo mano sí sí se atraviesa harto harto uy sí creo que es un amarillo la cogió la cogió la cogió y envío en directo papá bueno viejo creo que lo tengo de la barriga así chucho 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 suelte le suelte lecho está buena está buena 2 y yo la tengo la mía ya miramos que lo que es creo que es un amarillito me pareció en algo negro un llamu así una cachota está tan grande tampoco ya la sacamos mire ella me ha dado la presión y siempre anito ella muy tan lindo llamó llamó un sote hágale rápido hágale rápido papá usted no le metió tripa está de tripa están afilando con tripa y está hasta más grandes le pasa el robo hágale papá chucho que palanque a cachaba y se cachaba totalidad una cachama dos cachamas vea un yaque tres cachamas hágale viejo hágale que le toque a usted lo quemó ay no joda voy para allá el rodador ya dónde está está más grande esa lo que va a pasar que va a pasar hágale a ver Ciprianito cómo la siente Ciprianito no la vayas a dar Cipriano porque la caga viejo o la metemos ahí en el ese cómo la siente está burro vea la hay viene girando baja ya viene cansadita como salto a esa bicha ya viene para que la saque mire pero si vienes chorro de chorruda claro deja cachama parceros grave para cuando se vaya hay marica hasta que se va esa bicha mano sí claro hasta que se va me avisa Cipriano o la saca sáquela sáquela o la engancho o la engancho o la engancho miren esa cachavita Ciprianito lo quemó viejo lo quemó Cipriano esa cachama tan hermosa miren eso papá qué belleza y le tenían un fuego a la tripita de pollo y mire ahí se nos cuadró el chico mire vamos a ver vamos a ver con el volito